El tutorial de hoy es... ¿Cómo hacer una flor de navidad con foamy? Bien, tenemos entonces para nuestra flor los moldes que ustedes los pueden descargar en mi página en el blog y el enlace lo encuentran al final del video. Tengo aquí entonces las piezas ya recortadas y lo que voy a comenzar es a decorarlas. Para ello entonces voy a tomar una pintura acrílica, yo utilicé un morado, pero ustedes pueden utilizar un vino tinto que también puede quedar muy bonito. Y con el pincel diagonal lo vamos a humedecer, descargamos toda el agua que pueda tener, que quede solamente húmedo y con la puntica del delineador del pincel diagonal entonces juntamos la pintura y hacemos un flotado por cada uno de los pétalos de la flor y por ambas flores que tenemos recortadas. Luego de esto, entonces vamos a comenzar a trabajar en las hojas y para ello simplemente con un verde más clarito y con un delineador vamos a empezar a trazar las nervaduras o las líneas de la hoja. Para ello simplemente una línea curva y dos líneas a cada lado. Y así por cada una de las hojas que tenemos. Luego de esto, vamos entonces a comenzar a trabajar en la parte de la semilla. Para ello vamos a recortar una tira larga de unos 2 centímetros de ancho a la cual le vamos a hacer unas cortaduras, vamos a hacer unas cortaditas con el bisturí en pelitos muy pequeñitos. Luego vamos a aplicarle el pegante y vamos a comenzar a enrollar. Vamos a enrollar y vamos a ir midiendo con la flor más pequeña para que se vea que es del tamaño del centro de esa flor y luego cortamos el excedente. Bien, una vez tenemos ya listas todas las piezas ya decoradas, lo que vamos a hacer es pasar a termoformar. Para ello entonces colocamos la flor sobre una sábana, sobre una telita para poder colocar la plancha en una temperatura media. Si ustedes quieren aprender a termoformar la flor de una forma mejor, entonces aquí les dejo en la tarjetita el video sobre cómo hacer una flor termoformada sin moldes para que ustedes lo vean más a detalle. Y así entonces lo vamos a hacer con las dos flores y lo vamos a hacer con las hojas. Le vamos a dar cada forma a cada uno de los pétalos con los dedos, vamos a ir dándole la forma para que quede encocadita. Y luego de termoformar cada una de estas piezas, lo que vamos a hacer con la semilla es colocarla directamente sobre la plancha. Vamos a ir colocando por el rededor, en la parte del frente, hasta que veamos que se expande, que se encoge un poquitico y se abren los pelitos para que quede como la semilla. Luego de todo esto, entonces vamos a comenzar a armar y simplemente colocamos el pegante en cada uno de los centros y vamos colocando de mayor a menor y por último la semilla. Y con un toque final que le quise dar a esta flor, opcional, si ustedes lo quieren hacer, preparé un poquitico de cola vinílica o pegante de escolar y le apliqué escarcha para poder aplicarle por encima a la flor y que quedara con un toque escarchado, que me gustó mucho que se podía ver así. Y bueno, así es el resultado de mi flor. Ustedes la pueden utilizar para empaques de regalo, para hacer una corona navideña, bueno, en fin, se pueden hacer muchas cosas, hacer muchas decoraciones con este tipo de flor. Y bueno, como siempre, los invito a que se suscriban, no se pierdan ninguno de mis tutoriales, estaré haciendo más tutoriales de Navidad, muchas cosas interesantes, así que dale clic en el botoncito de suscribirse y aquí les dejo también los moldes, les dejo también algunas otras opciones de video y obviamente los espero en el próximo tutorial. No se olviden también de comunicarse conmigo en las redes sociales, en la cajita de descripción están todas mis redes donde pueden estar conversando conmigo.